Natalia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Natalia Natalia Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Qué será de ti? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie. Nathalie, 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 Nathalie. Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie. 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 que se embala y que no cesa, se despide la francesa, y este es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonaria, empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas meras que doy Dios. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. 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 De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistará Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero la ve Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con cariños Y el que más te conoció Y le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de desafiarse Jamás de ti, jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse Y te hice una paloma Yo fui el segundo en tu vida, sí Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en tu vida, sí El que te abrió con caricias Y el que más te conoció Yo te amo Y te amo No one Yo te amo Y te amo ¡Gracias! Los ojos negros de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada intiega de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos sombran, Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, Manuela La dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da, manuela ¡Suscríbete! 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 Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángel A escondidas Y el de ángel Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángel Tengo que amarte Para la corte Tengo que amarte Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Toda mi vida viviste junto a mí Y poco a poco me acostumbré a ti A cada instante te presentí tristeza Fuiste como mi amante, como mi compañera En el silencio sentí tu frialdad Y entre la gente probé tu soledad Pero esta noche no soy ya tu prisionero Ella me ama y yo también la quiero Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós No soy tu prisionero Adiós, adiós, adiós Te digo adiós, tristeza Adiós, adiós, adiós Me siento un hombre nuevo Cuando mañana despierte con el alba De tu presencia no quedará ya nada Ella es ahora el centro de mi vida Por eso esta noche te dejo vieja amiga Adiós, adiós, adiós Te digo adiós, tristeza Adiós, adiós, adiós No soy tu prisionero Adiós, adiós, adiós Te digo adiós, tristeza Adiós, adiós, adiós Me siento un hombre nuevo Adiós, adiós, adiós 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 De tanto correr por la vida sin reno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de arrosos Viviendo de arrosos envueltos Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo Me olvidé de vivir 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 Abre tus brazos Abre tus brazos Y con fuerza abrázame Abre tus manos Y con ternura caríciame Abre tus labios Y bésame con pasión Abre tu cuerpo Y hazme perder la razón Abre tus ojos Abre tus ojos Y mírame frente a frente Abre tu mente Y hazme parte de ti Para siempre Abre tu corazón Y guárdame junto a él Abre tu corazón Abre tu alma Y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío hasta el final Abre tus alas Y enséñame a volar Abre tu vida Abre tu vida Y déjame soñar Abre tu mundo Y déjame vivir en él Abre tu tiempo Y te amaré todo el tiempo Y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Contigo, contigo Amor mío para el mal Contigo, contigo Amor mío para el mal Amor mío para el mal A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor. A mí, una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé. A ella le alcanzó un recuerdo, de tu voz suelta, romándome el alma, y se echó a volar. A mí, la oscura mariana, quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la pinta, que no te hice nada, solo que te amé. Sembrar en ti, sembrar en ti, la estrella que una vez me vio nacer. Sembrar en ti, sembrar en ti, sembrar en ti, recuerdos de granada que guardé. La primera luz, la primera luz, la primera luz, el color del mar, y el primer sabor, de la ingenuidad. Sembrar en ti, 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 las cosas que me hicieron. El primer amor, la primera luz, el primer amor, la primera luz, la primera vez, que me vi llorar. Sembrar en ti, sembrar en ti toda mi música Sembrar en ti todas mis lágrimas Y al despertar, tocar el sol, sentirte a ti, sentir amor Sembrar en ti, los versos más hermosos que escribí Sembrar en ti, el último suspiro que hay en mí Y mejor virtud, que es la libertad Y ese porvenir, que no se atrapar Sembrar en ti, sembrar en ti Sembrar en ti, mis manos ávidas Sembrar en ti, mi sangre cálida, mi sangre cálida Sembrar en ti, la fuerza de mi piel Hasta abrazar, el fondo de tu ser Con manos ávidas Con manos ávidas Con manos ávidas Con manos ávidas Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame Abrazame Si tú te vas Te olvidarás Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que yo Abrázame En un solo momento En un solo momento Como si fuera ahora No quiero que te vayas Para mí No quiero que te vayas La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo. Mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas si te vas. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero eres tú. Perdóname si los celos te han engañado alguna vez. Perdóname si alguna noche la pasé lejos de ti. En otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces. Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero eres tú. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Y no busques un motivo o un porqué. Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname A mi próximo amor le daré lo mejor que me ha dado la vida Mi sonrisa más fiel, mi infantil madurez y mis horas vividas A mi próximo amor le daré tanto amor como tenga conmigo Y en sus ojos veré, en sus manos veré como crece ante mí Le daré la inquietud de los años más bellos que viví Y jamás sentirá la profunda maldad que aprendí junto a ti Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento Será fuerte y capaz, será fuerte y capaz, será grande y yaudar como las tempestades Y pequeño a la vez, refrescante a la vez como lluvia de abril Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí, cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz En mi próximo amor no habrá nunca rencor ni silencios que llenen Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños Y hasta el último adiós, sentiremos los dos, la alegría de vivir Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor En su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor El amor No sólo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor 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 El amor, el amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cancal, por un reír, por un llorar, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. 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 Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Solo tú Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más todavía Te quiero más todavía la cama, la sábana se escapa del colchón, el sueño ya se fue por la ventana, camino a ciegas por la habitación, tropiezo con mi pena desvelada, vacío por dentro, en medio de tanta madrugada, y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo, y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo, y yo tanto vi, que desnudo quedé, y nada tengo, y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Largué a rodar tu nombre por mi voz, y fue una bofetada para mi alma, tu cara y mil recuerdos de los otros, llegaron a mi mente en caravana, de nada servirá apagar la luz, si estás en cada pliegue de mi almohada, me siento perdido, buscando en la penumbra tu mirada. Y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo, y yo tanto vi, que desnudo quedé, nada tengo, y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo, y yo tanto vi, que desnudo quedé, nada tengo. Y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo, y yo sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo. Y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo, y yo sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo. Confieso que a veces soy cuerdo, y a veces loco, y amo así la vida y todo, de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, debo y olvido. Mujeres en mi vida que me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y eso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas te voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas te doy olvido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Amo la vida y amo el amor Mil lágrimas son Caen en la ciudad Surgen del cielo como la verdad Y me pregunto ¿Quién podrá pensar? En mi camino nunca lloverá Cae la lluvia Cae la lluvia Tu fe lluvia Oh lluvia Tu fe lluvia Escúchame tú Tú, tú que creces Señor y dueño En tu pedestal Ten cuidado Que al llover Nunca se sabe Quién será amor Oh lluvia Oh lluvia Plus la lluvia Cae la lluvia Oh lluvia Despertar Oh lluvia Dios ¿Para qué sirve saber mentir? ¿Para qué engañarme y decir que solo somos uno más cuando llueve en la ciudad? Oh, no, no, lluvia, justa lluvia, dulce lluvia Oh, lluvia, que caerá lluvia, fresca lluvia Dulce lluvia, dulce lluvia Oh, lluvia, dulce lluvia Dulce lluvia, dulce lluvia, justa lluvia Oh, lluvia, dulce lluvia Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Su inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozabas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo La casa que tu y yo ayer construimos Llenándola de amor por los rincones Haciendo besos nuestras discusiones Con tantos los minutos siempre fijos Sembrando la semilla de los hijos Aquello que un día fue presente Y el verbo amar los dos lo conjugamos Ahora hemos de hacerlo en el pasado Ni siquiera la semilla que cuidamos Para que un día nos demos la mano Ven, quédate conmigo No te despeda en miada No te despeda en mi vida Si te vas, te despeda en mi vida Lo mejor de tu vida lo he admirado Pero despeda en mi vida lo he disfrutado yo Ven quedarte conmigo, haz el tiempo conmigo, se siente mi compañera, yo perdono el destino si te das, ven quedarte conmigo, haz el tiempo conmigo, se siente mi compañera. No perdono el destino si te das, ven quedarte conmigo, haz el tiempo conmigo, se siente mi compañera, no perdono el destino si te das, ven quedarte conmigo. Amor 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!